Pasar tiempo contigo me hace muy feliz Y creo que eres lo mejor del mundo Y me gustan tus lentes Doctora Fox ¿Quieres ser mi enamorada? ¡Hola! ¡Ay, alcondrilo! ¡Me! Me encantaría ser tu enamorada ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡Ay, este momento es tan perfecto que se me derrite el corazón! A mí también No, en serio, se me derrite el corazón ¡Doctora Fox! ¿Qué pasó aquí? ¿Doctora Fox? ¿Qué está pasando? Ah, esa era una de mis clones ¿Qué? ¿Te clonaste? Sí, crear copias sin alma de mí misma es una excelente manera de hacer mis tareas ¿Pero por qué se derritió? Mi receta de clones todavía necesita algunas mejoras Tienen tendencia a derretirse ¿Y qué? ¿Y qué? Oye, ¿qué le hiciste a la Doctora Fox? ¿Qué qué? Nada, a ella ¡Ese pájaro derritó a la Doctora Fox! ¿Qué? No, solo quería que fuera mi enamorada Miren, está todo lleno de nosotras ¡Criminal! Nadie derrite a la Doctora Fox y sale ileso ¡Ataquen! Doctor Fox, salto, esto es un malentendido ¡Tiene secuestres, pataques! ¡Corre! Déjame ir, Doctora Fox ¡Basta! Esto es muy estresante en muchos niveles ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡No tengo idea! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Se acabó! ¡Sólo puede haber una! ¡Doctora Fox! ¿Otra vez? ¡Oh, qué desastre! Nunca tengo tiempo para el fenómeno biológico llamado amor Así que cada día de San Valentín hago que uno o dos de mis clones me reemplacen Como resultado, logro hacer muchísimas cosas Bueno, buscaré a las demás Lo siento, Hawk Creo que mi momento perfecto al final no lo fue No, princesa Me ayudaste a encontrar la confianza para encarar mis miedos y decir lo que hay en mi corazón ¡Uh! Se siente bien Lo hubiera hecho hace mucho tiempo En verdad te debo una ¡Ay, sí! Ahora solo debes pedirle a la verdadera Doctora Fox que sea tu enamorada ¡No! ¡Me da mucho miedo!